Hola amigos de Internata, nos encontramos en el municipio de Allende, Nuevo León, en donde se encuentran más de 1.500 motociclistas para la bendición de cascos y chalecos. Acompáñenos. Pues mira, la inspiración principal es que, como le comento al alcalde, cada año celebramos el Día del Motociclista, que es el primer domingo de diciembre, y en esta ocasión quisimos hacer nuestro festejo aquí en Allende, Nuevo León, que es uno de los municipios más queridos y que denotan más en el tema del motociclismo por el tema de la carretera nacional. La carretera nacional es un icono del motociclismo a nivel estatal en Nuevo León, entonces Allende es un lugar que no habíamos tocado a fondo en el tema del motociclismo, y en esta ocasión pues esperamos la gente esté contenta y estar viniendo, si es posible, año con año, a celebrar el Día del Motociclista a este municipio. Bueno, pues ahora estamos con el Club Hop Harley-Davidton Coyote y vamos a hablar con el director de este club. Esta experiencia de venir a rodar aquí a Allende, Nuevo León, obedece a una invitación que nos hace la Unión de Motociclistas de Nuevo León. Bueno, pues nos sentimos honrados de estar aquí participándoles, este, nuestro entusiasmo por andar en la motocicleta. Continuamos. ¡Coyote! 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 Me reporta el de Seguridad Pública que son más de 2.300 motociclistas ya en este momento aquí en la plaza principal de Allende, y como ustedes lo ven, pues con un gran orden, con una gran armonía, una gran convivencia, estamos muy contentos de tenerlos aquí, ya les comentamos que Allende es su casa, y cuando gusten volver a hacer este evento, saben que aquí, aquí está disponible.